El gobierno distrital de Alfonso Eljas Manrique realizó el acto de legalización del ahora barrio primero de abril. Son más de 190 familias del barrio Altos de Israel en la comunidad número 3 que hoy pueden decir ya están legalizados su barrio. Y estamos muy contentos porque trae desarrollo, servicios públicos, mejores vías al cantarillado. Es dignidad lo que se trae al barrio. Así que estamos muy contentos hoy, felices porque Altos de Israel hoy ya es un barrio legal en Barranca Bermeja. El secretario de Planeación Jaime Peña igualmente destacó la importancia de contar con un plan de ordenamiento territorial POT que ahora permite este tipo de legalización a asentamientos humanos que por años reclamaron por su legalidad. Bueno, muy contentos. Continuamos con este proceso de legalización urbanística de muchos barrios aquí en la Comuna Número 3 y en toda Barranca Bermeja. Hoy aquí en Altos de Israel, 190 familias celebran con la administración municipal ese logro después de 11 años de sacrificio de sus líderes, de luchas, poder ver materializado ese sueño de la legalización. Hoy entregamos la resolución, la cartografía, todos los mapas y todos los documentos que dan cuenta de que se pone fin a un periodo de incertidumbre y que inicia un periodo de oportunidades, de obras, de proyección en obras para esta maravillosa comunidad. La comunidad también expresó su complacencia por esta legalización del barrio primero de abril. Agradecerles a todo, a todo el equipo de planeación y a la alcaldía municipal que al fin miraron estos barrios que eran tan olvidados. He dicho, todo resumido en una sola palabra, felicidad. Esperamos que crezca, esperamos que la gente sea unida. Gracias, señor alcalde. Gracias a todos. Se dijo que habrá más legalización de barrios en Barranca Bermeja durante la presente administración distrital.